Miren lo que es esto. Ahí estamos trasladando el avión. Mirá por todo Buenos Aires, por toda la provincia de Buenos Aires. Trasladando el avión hasta la base. Mirá eso. Por la puerta de tu casa pasa el avión, ¿entendés? Mirá, lo tenemos que armar después. Ahí se está armando el avión. Todo esto se tuvo que hacer... Miren. Ahí está. Mirá, ya está. El vuelo... Señores, lo que viene, lo que viene. ¿Ves? El aeropuerto de Morón, todo igual. Pasillo. Señorita, ¿sabes qué pasa? Está demorado 10 minutos, falta un pasajero. Y el pasajero llega. Llegó en el cauto. Mirá. Justo el que odia viajar en avión. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Su número de reserva lo tiene? No, no tengo nada, neta. A ver, permítame el DNI. A ver, aguárdame un minuto. Es el último pasajero. Firma, firma y aclaración. Mirá, el papelito. Mirá, ¿qué es eso? Pásame la cuenta. Hola, mamá. ¿Estás aclarando? Sí, ¿todo bien vos? Tengo la mola acá, de enfrente. ¿No me ponés para el linko? ¿Cómo? 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 Un autógrafo, él. Permítime. Bueno. Este es tu boarding pass. Pasá por allá para las alijas. Buen viaje. Mira, va la mole mole. ¿Cómo es eso? ¿Todo bien? Otro actor. Qué groso la mole. ¿Cómo están, minero? ¿Podemos hacer una foto? Sí, no. La hacemos rápido así no me cae la pega. Pero quería pedir, hagamos como pasamos a mí o algo así. ¿Va? ¿Sí? Vamos. Otra. Gracias, mi loco. Gracias por todo. El perro de la policía. Sube todos los pasajeros, mirá. Dos actores. Bienvenido, gordo. ¿Cómo está? Cámaras por todos lados. En la fila 5, en el pasillo. Del lado derecho. Que tenga buen viaje. Hola, bienvenida a bordo. No, 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 despliegue. Fila 5. Fila 5, pasillo, le tocó. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, bienvenida a bordo. ¿Cómo va? Camarita, mirá en la 5 adelante. La maleta no puede ir ahí, señor. Si quiere, ahorita vienen las zapatas y les coló. Pero no puede ir ahí. No puede ir el bolso ahí abajo, claro. ¿Está muy mal? ¿Está muy mal? ¿Está muy mal? No, no, ven. ¿Ahí no se insula? No, no, pero no, no va a cerrar bien. Lo vamos a tener que llevar a la bodega. Dale. Sí, no se preocupa. No, claro, de ese bolso no va. Dale, mi no. Va a la bodega. Dale, mi no. Que tenga buen viaje, ¿eh? Gracias a mí. Y la mole confía en este pasaje. Va a la bodega. Va a la bodega. Ahí te tratan muy bien siempre. Mirá, mirá. Menos mal que no lo vio porque creo que lo caga a trompada. Mirá, si es beso. No, no te puedo creer. No, ni lo vio. Ya está con miedo. Tripulación, sellar cabina. Ahí está, mirá. Todos los actores, los pilotos, todos. Ahí va, ¿eh? Tierra. Señores pasajeros, mi nombre es Mariano Reyes, eres un comisario bordo. El capitán y el resto de la tripulación le damos la bienvenida a Sudamerican Airlines, así como también a los pasajeros que se unen a nuestro vuelo. No venientes de otras líneas de la alianza Transalacatanga. Les recordamos que por este momento está terminantemente prohibido el uso de celulares, vipers, Atari, Winkus, Pika, entre otros. Todo el equipaje de mano, por favor, guardá en los compartimentos superiores, así liberando pasillos y salidas de emergencia. Ladies and Channel Mom, my name is Mariano Reyes, I'm going to be your crew of the crew. The captain and the rest of the tripulación, they are welcome, you are the UN Show. Remember that Winkus, Pika, Atari, and others, we are not used. Thank you for flying with the American Airlines. Señores pasajeros, en este momento haremos una demostración sobre el uso de cinturones de seguridad. Chalecos salvavidas, salidas de emergencia. Por favor, prestar muchísima atención a nuestras zapatas. Los cinturones de seguridad se abrochan y se desabrochan como bien lo están mostrando en nuestras zapatas. Los chalecos salvavidas de color amarillo se encuentran debajo de los asientos. Deberán retirarlos en caso de que la tripulación se los solicite. Deben introducir la cabeza por el orificio, ajustar fuertemente la altura de la espalda por las placas rojas. Los chalecos también pueden ser inflados de manera manual, si no es soplando por los tubos laterales. Las personas que están sentadas en la antigua pasión no poseen chalecos salvavidas, por lo cuales deberán aferrarse fuertemente a su cojín. En caso de movimientos espasmódicos o de turbulencias fuertes, se desprenderán de los compartimentos superiores unas máscaras de oxígeno, de las cuales deberán colocarla entre la nariz y la boca y respirar normalmente. Con las caras, va a salir esta gente la que tiene que colocar la grúa, ahora vas a ver. Esta nave cuenta con tres avias de emergencia, dos en la parte delantera, dos en la parte trasera y dos en el sector del medio de la sala. Estamos trasladándola. Es el momento donde hay que hacer todo muy rápido. Mirá este despliegue, mirá eso. Sigue esa nata, mirá. Escuchá, escuchá el clip. La mole está creciendo que el avión se está moviendo, mirá por los propios medios. Mirá, esto da por arrancar el avión. Se van a encender las turbinas. ¿No lo ven? Mirá. No lo ven por las cámaras. La ventana. Ya son todas las cámaras. Circulación prepararse para el despegue. Señores, sonidos dentro del avión como si fuera todo para el despegue. En la ventanilla... No se ve nada. Lo que se ve, perfecto. Paisaje. Ahora van a ver... No, no, no. El despliegue que hemos hecho acá es increíble. Ahora todo transcurre arriba del avión. El despegue, el vuelo. Recordemos que en la ventanilla del avión ya hay pantallas HD con grabaciones de la vista del avión en vuelo. Miren, por favor. Va a haber dos adolescentes atrás. Bueno, disfruten esta segunda parte. No, increíble. Van a ver lo que le pasa a la Mole Money que tiene un miedo a volar en avión increíble. Miren, lo va a sufrir. Señores, acá arranca. Segunda parte del peor vuelo de tu vida para que lo disfruten. Acá está. Super producción. Acá está la segunda parte. Vamos. Tripulación prepararse para el despegue. Va a salir, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mata la cara de la Mole. Está atraído. Sale, ¿eh? Sí, sale. Está saliendo. Mirá, mirá lo que va a pasar ahora. Mirá. Mirá cómo se mueve la vida. Simulador de vuelo. Ahí va, ¿eh? Mirá. No, no, muy bueno. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ya está. Mirá. Hay que hacerlo. Todos los sonidos como... Está despegando el avión. Mentira. Mirá, afuera. Sí. Impresionante. No, no. Las caras de miedo de todo, una zanata. La ventanilla. Ahí ya está acomodando. Claro, sí. La ventanilla, ¿ves? Mirá, ya despegamos todo. Estamos en vuelo, ¿ves? Están colgando. Muy buenas tardes, señores pasajeros. Les habla Máximo Marino, el comandante de vuelo 848 de Sudamérica en Arles. Volaremos con destino a Mendoza, a una altura crucero de 30.000 pies, y a una velocidad crucero de 800 kilómetros por hora. Las condiciones de vuelo son complicadas. Enfrentaremos un área de turbulencia. ¿Puedo hacer un ratito? ¿Cómo? Nosotros de placer. Voy a un viaje con mi hija, pero bueno. Me enchufaron a un noviecito. ¿Vos por qué? El laburo. ¿Ah, el laburo? El show allá. ¿Yo? ¿Eso es la actriz? Ah, cantante. Mirá. Nosotros hacemos baile. Hacemos siempre una coreografía. Nos hacen hacer por viernes. Es divina, no sé lo que es. Es como un concurso. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Empiezan los movimientos. No sé dónde muero. Disculpe, señores pasajeros. Le damos que apaguen todos los dispositivos electrónicos. Empezó en la turbulencia y están haciendo la coreografía de Justin Bieber. Muchísimas gracias por la conversación, América. ¿Se empieza a calentar el papá? No, usted esa chico, Julio. Falta que por la posta el teléfono prenda y pase algo, chico, Julio. ¿Qué se hace? No tiene razón. Se calentó por el teléfono. Había que apagar los aparatos electrónicos. Baby, 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 baby. Oh, ay, baby. Ya, ya. No, no, basta, basta. Basta. Ya pedimos bien, ya molestamos a todas las personas. No jorobes mal. Por favor, estamos en comando a todos los pasajeros. ¿Puede ser? Pero estamos cantando bajito. Entiendo perfecto, pero estamos en un lado. Un poquito de respeto. Te voy a romper la cabeza, me pego. No jorobes mal. No me hagas pasar vergüenza. No jorobes mal. La muero. Señores, 20 minutos después el avión sigue. Hacemos un servicio de crack o refrigerio. Muchas gracias por volar con su américa. Se calmó un poco todo. Señor, ¿quiere poder pasar? Pepsi, Pepsi Light, agua, 7-Up. No quiero nada negra, ya. Pepsi, ¿puedo hacer? Pepsi, cómo no. La típica. Sí, lo hace. Gracias. ¿Se me está común? Esa es Pepsi Light. No, común. No, común, pero te pido por favor. ¿No le gustó, pero la tomó? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un poquito más? Un poquito más. ¡No! ¡La botella! Ya se la entrega a él. Esa la turbulencia en el momento. ¡La puta madre! ¡Uy! ¡No, no, no! Perdón. La travese de los pasajeros de Sandra Pascimo Morino en una condición de recuelo son complicadas. Nos enfrentaremos un área de turbulencia, justo. Le traemos algo, ¿sí? Aquí estamos, por favor. Me dijeron, arriba se siente igual que en un vuelo con turbulencia. Disculpe, ¿quiere pasar al baño si puedo secar el asiento y usted también? Ahí está. Mirá. No, no, no. Acá para el baño. Todo, en todos lados. No, no, no. Pobre... ¡No! ¿Qué le pasó? Explotó. Explotó toda la canilla, todo. Usted está haciendo alguna dieta especial. Me cago yo, me cago yo, me cago en mi seta, en mi nado de ahí. No, es que es rarísimo porque ha funcionado perfectamente el baño. ¿Se acuerdan de ahí, señor? ¿Está bien o no? ¡Sí! Señores pasajeros, le solicitamos que por favor se mantengan esos cinturones de seguridad. Yo me muero, me muero. Un cruce asiento con el respaldo vertical y la mesa privada. Muchísimas gracias. Gracias, señoras y señores pasajeros. Me cago en la vieja aquí. Se sienta muy mal el dolor. Se saltó toda la bosta. Ahí es mi creia. Atención, señores pasajeros. El capitán Máximo Marino de Sala. Las condiciones de tiempo hacen inviable proseguir concurso a Mendoza. Por lo cual haremos una derivación de emergencia en la ciudad de Salta. Asalta, asalta va. No, mirá, mirá. Señores pasajeros, por favor, tome las cinturones. Cinturones, respaldos verticales. Cinturones, respaldos verticales, por favor. ¡No! Señor, necesita... Por favor, mantengan los cientos de derechos. Ajustense los cinturones. Ajustense los cinturones. Y a la fe que ustedes profecen. Gracias por volar por Sudamericana Héroes. ¡Ay, Dios! ¿Qué te mazo? No... ¿Está bien? No, 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 no. Tenía un vasito de agua. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Por Dios! ¡Ah! 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 No, no! ¡Ah! 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 Adelante, señor, adelante. Miren esto, por favor. Tomen asiento, cinturones de seguridad abrochados, por favor. Al piloto. No, sale el piloto. ¿A dónde va el piloto? Señores pasajeros, les comunicamos que en este momento nuestro copiloto, Marcos Gelbert, está a cargo de la nave. Por favor, tomen asiento, ajustarse a los cinturones de seguridad. Calma, calma, calma. Calma, por favor, calma, que el piloto de seguridad abrochado. Por favor. Mirá que le va a caer la máscara. Le comunico a los señores pasajeros que se coloquen las máscaras de oxígeno. Le comunico a los señores pasajeros que se coloquen las máscaras de oxígeno. Ahí no le cayó la máscara. Le comunico al señor Fabio, la mole, mole, que esto es una cosa para el show. ¡Manch! Fabio, nunca despegamos. Estamos en la casa escuadra de la cancha. El avión está en tierra, nunca estuvo en el aire. Son todos saltores, no de despreciados. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha. El avión está en la casa escuadra de la cancha escuadra de la cancha. No, 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 le van a mostrar, claro. Le van a mostrar lo que hicimos porque no lo pueden creer. Mirá, mirá, ahí van a salir, mirá. Mirá la grúa, con todo esto nos movíamos. ¡Ah, hombre! ¡Andá nos hacía más abajo! ¡Tiene el hijo de puta! ¡No, tremendo!